Con el atardecer me iré aquí, me iré sin ti Sin alejaré de mí, como un dolor dentro de ti Y en tu corazón, te vuelves al amor, que no es de corazón Y un día no perderás, te dicen muy bien, que todo fue por ti Sin alejaré de mí, como un dolor dentro de ti Lleva una cruz conmigo, lleva una cruz conmigo Y en esa cruz conmigo, llevo una cruz conmigo Y en esa cruz conmigo, lleva una cruz conmigo Y en esa cruz conmigo, llevo una cruz conmigo Y en esa cruz conmigo, llevo una cruz conmigo Me nací, me nací Música En la cruz conmigo, lleva una cruz conmigo Y en su Assessment, ese testosterona Y en esa cruz conmigo En tu vida de tu salvación En tu vida de tu salvación En tu vida de tu salvación ¿Qué me hace? Adiós, adiós, salvación Recuerdo que te amé Que el cielo te desplazó La vida de tu salvación Recuerdo que te amé Recuerdo que te amé Que el cielo te desplazó En tu vida de tu salvación Recuerdo que te amé 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 La luz de amor Y en esa luz de ti Me moriré Me moriré Me moriré De a ti De a ti De a ti